Pues muchas gracias Mariana, muy buena nota de colegio. Sí, ya saben la oferta que está ofreciendo Colegio América, una excelente opción es de educación para sus niños a nivel preescolar y preescolar también. Preescolar y preescolar. Y primaria. Primaria y primaria. Preescolar y preescolar. Bueno, es que tienen que enfocar porque pues desde ahí empieza, ¿no? Ahí comienza. Yo tengo buenos amigos que han salido egresados del Colegio América. Un saludo a Emilio Malagón, él salió de ahí y bueno, ya ahorita está en la carrera, ya está haciendo la ingeniería y mira, empezó en el Colegio América sus primeros pasos de estudiantes. Y pues es que excelente colegio. Con mucha trayectoria aquí en Silaya, así que quédense con nosotros porque vamos a hacer otro enlace más adelante con Mariana y vamos a conocer más sobre la oferta educativa. A mí me gustó mucho esto de que estaban los niños así practicando con el Aspal Chaggy de Taekwondo y bueno, muy, muy completa la formación que tienen. Sí, pues ya todo un reconocimiento ahí al Colegio América, ¿no? Que a final de cuentas, pues mucha educación aquí en Silaya y pues qué mejor que en el Colegio América. Y siempre van a la batuaria, ¿eh? Porque los talleres que ofrecen para los chicos no hay. No solamente se quedan en los talleres clásicos que ya conocemos, sino que van introduciendo estos nuevos talleres de las nuevas actividades que hay. Y eso atrae también mucho más a los niños. Aparte sus instalaciones están padrices ahí. Y súper céntrico ahí, Melito Juárez, 5-1, bueno, no hay pierde, está súper bien ubicado, una de las calles más tradicionales de Celaya, obviamente que está en el mero centro de la ciudad. Y también quienes están en el centro, pero de la atención, el día de hoy son los cumpleañeros que seguramente ya están preparando festejo. Chicas, ¿conocen a ustedes algún cumpleañero o cumpleañera? Ay, sí. Yo tengo tres cumpleañeros el día de hoy. Bueno, saludos y un fuerte abrazo a Débora Hernández, que es mi cuñada. La quiero muchísimo. Muchas felicidades, Débora, pásatela muy bien el día de hoy. Igual de grande es mi admiración por ti. Muchas felicidades. También a Edgar Lozano, que es parte de los mitoteros. Muchas felicidades, Edgar. ¿Por qué mitotero? ¿Qué hace? Es que se cuenta que tenemos un grupo de guá, en el guá. Guá. Sí, ya es súper. Lo que hablan sus niños, para que, así como Tania, en el guá. Yo supe que decían el guá, pero no el guá. El guá. O sea, ya les recortan más después del guá. Sí. O sea, el guá. Ay, mándame un gu. Más el guá. Exactamente. Y pues bueno, muchas felicidades, Edgar. Pásatela increíblemente bien. Tú eres de Puebla, pero yo sé que puedes ver el programa hasta allá. Y también tenemos saludos para Sammy Malagón, que ella es parte del Facebook. Y pues un fuerte abrazo, Sammy. Eres una niña bien linda. Muchísimas gracias por tu amistad. Bravo. Ahí están. Sí, los cumpleaños. Yo tengo una amiga que iba conmigo en la prepa y ya después se... No, yo salí de la prepa hace dos años, compadre. O sea, ayer. Pero ya vive allá en Estados Unidos. Pero también puede ver en www.elcanal.tv. Así que, Rosy García, un abrazo y que te la pases muy bien. Ya están sonando por aquí las mañanitas. ¿Tú tienes cumpleaños, Gaby? No, tengo exactamente cumpleaños de aquí, de Salalia. Pero hoy sí tengo uno muy especial y es para Fanny Melesio. Fanny, muchísimas felicidades. Que vengan muchos, muchos regalos para este nuevo año. Tenemos también a Maritza Rebolledo. Muchas felicidades, Maritza. Pásatela muy bien hoy en tu cumpleaños. Mira, se ve que ahí está bien consentida, bien abrazada. Se la quieren mucho. Sí, sí, sí. Otra foto de festejo. Pues, feliz cumpleaños. Están celebrándose y pásenla súper duper. Si están viendo el programa, cumpleañeros, llamen porque si no, se van a perder ese pastel. Recuerden, 60, 80, 504 y 60, 80, 505. Y ya tengo una llamada para la hamburguesa. ¡Ay, qué bien! Jaime Pérez Sánchez, aquí está tu llamada. Y entras en la rifa de la hamburguesa de Macay. Sí, aparte tienen variedad, la puedes pedir así como de camarón, de pescado, de pollo, vegetariana y bien servidas. A mí me encanta la que le ponen tocino o la hawaiana con su rebanadita de pincha, ya sabes. Ahorita nos vamos. Sí, tenemos que irnos. Igual también si se la llevan, pues igual nos dan un pedacito, ¿no? Nos invitan, sí. Sí, tantito. Y está fantástico, porque luego llegas ahí a Macay y te ponen películas, tú estás viendo una película y estás comiendo tu hamburguesa toda. Sí, muy ameno en hamburguesas Macay. Ay, todo delicioso. Sí, muy sabroso. Oye, Toño, ahorita, bueno, quiero hacer un paletín. Ay, me traes dos, por favor. Ahorita que estabas mencionando de la gente que no vive exactamente aquí en Zelaya, ¿por qué no nos recuerdas cuáles son las formas en que la gente que está fuera de Zelaya pueden utilizar el programa? Ah, claro, miren, en internet o en estos smartphones, tablets, lo que sea que tengan con conexión a internet, ponen la página www.vialcanal.tv, eso sí, .tv, no .com, no, .tv, porque es señal de televisión. Y esto puede llegar a cualquier parte con internet y ahí buscan programación en vivo. Entonces, tenemos gente que ya nos está viendo de repente en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, porque ya por la señal digital, bueno, pues ahí pueden estar al pendiente. O también, otra opción es en el Facebook, Tardes de Café desde Zelaya, nada más nos dan un like y ahí estamos subiendo las notas, entrevistas y todo para que estén muy al tanto. Son reportajes también ahí, muy interesantes. Y en YouTube, también tenemos canal en YouTube. Ah, muy bien. Sí, Tardes de Café vía, en YouTube es así, Tardes de Café vía, y ahí encuentran todo lo que se ha estado subiendo de Tardes de Café y también, bueno, ahí tenemos mucha gente que nos ve en el YouTube, así que es una muy buena opción. Pues muchos saludos allá, porque ahorita que decías el cumpleañero de Puebla, me acordé de que hay varias personas que han estado preguntando que no vienen exactamente aquí y cómo pueden ver el canal. Así que sí les podemos enviar saludos hasta donde usted esté, señor. Incluso fuera de México. Aunque sea fuera de México, claro, en otros países, aquí estamos en vivo y a todo color. Hasta para Japón, si pueden, también en Japón. También con Ichiwaka. Con Ichiwaka. O nuestros amigos japoneses que están aquí en Zelaya. Sí. Yo no sabía, fíjate que ahora hay un periódico para japoneses. Sí, de hecho hay un periódico local ya de hace muchos años, que ya hace aproximadamente seis meses está incluyendo notas, noticias. Tanto en español como en, este, japonés. Ajá, mandarín. Mandarín, básicamente. No, 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 mandarín es el de los chinos, es el de katakana. ¿Katakana? Sí, lo que pasa es que los japoneses usan el hiragana, que es la escritura natural de ellos, y el katakana con el que escriben nuestras palabras. Por ejemplo, si yo, Gaby, Gaby, un japonés lo escribiría a lo mejor con katakana. Ah, ok. Si Otaña, Otoño lo escriben con katakana, porque no existen en su idioma esas palabras. Deberíamos hacer un especial de tardes de café desde Celaya en Japón. En Japón, imagínense qué tal. Sí, estaría bien, fíjate, empezar a aprender un poquito de japonés con la llegada que han tenido los amigos desde el Imperio del Sol, una ciencia. Y invitarlos, ¿no?, a una entrevista. Incluso, yo anoche acudí a un restaurante y me tocó ver una mesa llena de japoneses justamente, y pues es bonito. La verdad es que es padre ver diferentes culturas a la nuestra, y pues siempre es sorprendente. Sí, aprende uno mucho. Bueno, a mí siempre me ha gustado aprender de otras culturas, y es interesante, porque a raíz de que tú aprendes esas culturas, vas valorando también muchas cosas de México. Ahora que yo estuve el fin de semana afuera, conocí lugares muy, muy padres, precisamente en Puebla. Pero valoras esa parte, pero recuerdas mucho que dices, ok, aquí hay esto, pero a mí me gusta esto de Celaya. Así que eso nos hace valorar. Por aquí tenemos una llamadita, a ver, mano mágica, a ver, ahí está, que salga la manita. A ver, ¿quién la quiere leer? A ver, dice, es de la licenciada Tulita de Melesio, de la colonia Alamo Country, y dice, felicita calurosamente a la señora Ana Isabel Sapien de Rivera, que es muy buena amiga, esposa, vecina y ser humano. Bueno, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, ella está en México. Pues, un saludo muy especial a la señora Ana Isabel Sapien de Rivera. Aplauso y felicitación. Feliz cumpleaños, sí. Ana Isabel, felicidades, porque eres una mujer, no solo por el cumpleaños, sino porque eres una mujer completa, una mujer que, por lo que vemos, tienes el cariño de todas las personas que te conocen, así que pásatela súper duper y que te consientan. Un saludo muy especial desde nuestro estudio, de Tardes de Café, desde Celaya. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Tardes de Café, porque tenemos información que usted no se debe perder. Vamos a un enlace con Mariana Alfaro, regresamos. ¿Otro enlace? Acabamos de tener un enlace. Sí, pero es que es muy importante, Toño. Mariana está tan activa que ya está en la Universidad de América. Vamos con ella.